Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión venimos con algo muchachos aprovechando la ocasión y toda la locura con la colaboración de Nidia Automata que ha sido tremendamente brutal, una locura, muy bien aceptado en todo aspecto historia, personajes, sobre todo el de 2B que ha encantado en todo muy curioso de utilizar y a eso mismo vamos a ir con este video muchachos ¿Cómo va el personaje de 2B? Si es cierto, ya habíamos revisado todas sus skills no lo vamos a volver a hacer, ya tienen el video acá en el canal para que se pasen lo revisen en listas de reproducción o estaba unos poquitos videos antes de este entonces los invito por allá. Vamos a ir concretamente al personaje de 2B y lo que es actualmente para los jugadores en general después de unos días de haber llegado al juego y también su mecánica después de varios testeos que se le han estado realizando al personaje ya in-game y así mismo con eso unas conclusiones Ahora, tal cual como lo vieron, ¿2B personaje ballena? Pues al parecer sí que sí muchachos pero vamos a revisar un poquito de ese tema, puede ser extenso así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no volviendo a analizar las mismas skills del personaje porque ya las tienen ahí en el canal, en la descripción. Entonces los invito a que pasen, revisen eso y luego vienen acá para comprender un poquito más. Entonces veamos a 2B rápidamente y explicamos esto de ballena y free to play. La vamos a dejar con faldita porque saben que estamos en la plataforma family friendly pero vamos a ir rápidamente al lío muchachos. ¿Qué sucede? ¿2B personaje ballena? Sí, resulta que este personaje tiene una característica interesante y es que es defensor pero hace daño. No es el típico tanque de que tanqueese, tanqueese, sino es defensor pero hace daño. Pensaron en un personaje que se quede en el campo para que la gente disfrute utilizándolo pero haciendo daño. Entonces, ¿qué sucede? Si es defensor, su estadística de ataque no va a ser la mejor ya automáticamente. Entonces, ¿cómo va a hacer más daño? Este personaje escala daño con el máximo de vida. Con esta estadística que ven acá, entre más tenga, pues se traduce en más daño muchachos. ¿Cómo podemos lograr tener mucha más estadística de un máximo de vida? Sencillamente con dupes muchachos. Sí, acá en este juego no es como en otros gachas donde sacar un dupe representa aumentar el nivel, el poder de un movimiento especial, un movimiento ultimate. O no es como en otros gachas donde sacar un dupe se traduce en tener nuevas skills, nuevas pasivas. No, acá nada de eso. Ustedes sacan un dupe y lo único que hacen es incrementar la estadística. Entonces, entre más dupes, más estadísticas tenemos acá. Lo que quiere decir más estadística en vida. Vamos a tener un mayor máximo de vida. ¿Qué es lo que se busca en 2B para traducirlo en más daño? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las copias? Estas estrellitas que ven acá. El máximo no es triple estrella. Sé que muchos han llegado y preguntado, wow, máximo dupes la tengo. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Triple estrella? No, el máximo de dupes de un personaje SSR en este juego son 10. Entonces, ahí ya mismo ven, ¿no? Ya con 10 dijeron, uff, sí. Es un personaje que se diseñó para ballenas. En el video de análisis vimos que tenía mucho potencial, un personaje increíble. Pero sí, ahora con las pruebas que se le han hecho, se vio que es un personaje roto. Pero hay que sacarle provecho para que cumpla con ese mismo rol. No es así rota colocándola de una en un equipo, como puede suceder con otras unidades. No. Hay que jugar un poco con lo que nos está ofreciendo él mismo para sacarle máximo provecho. Entonces, por eso mismo es un personaje diseñado para ballenas. Porque ya sabiendo que está rota y es de colaboración limitada, pues ahí está la cuestión psicológica. ¡Wow! Es limitada. No sabemos cuándo vuelve. La necesito. Quiero tenerla al máximo fuerte. Quiero utilizarla bastante seguido para verle su potencial disparando. Entonces me lo va a sacar máximo dupes. Llegamos triple estrella y luego pasa una cosa que se llama core 1, core 2, core 3, core 4, hasta 7. Con eso van a tener el personaje a máximo dupes, lo que van a tener una estadística de vida increíblemente alta y se traduce ya así sencillamente en más daño para el personaje. Pero no se desanimen muchachos, porque sí, aunque es un personaje con todo eso que hemos diseñado para ballenas, porque a la final pues el juego gacha quiere esto, ¿no? Dinero. También le pueden sacar provecho con una cuenta free to play. Por ejemplo acá, la cuenta free to play global, muchachos. Cero copias, cero dupes. Solo tenemos la original, pero podemos seguir un desarrollo para sacarle el provecho a este personaje con lo que tengamos disponible siendo free to play. Entonces, primero que nada, teniendo en cuenta eso, un A2B de una cuenta free to play donde no va a haber dupes, ¿qué podemos trabajarle? Primero acá, en esto, la característica de defensor, las fichitas verdes. Entonces, fíjense que acá vamos aumentando estadística de vida. No será mucho, pero va aumentando. Esto se saca en el juego, en la tienda de Senti y en los eventos. Entonces, sencillamente es estar siempre a diario en el juego, ganando recursos, free to play, comprando estas fichitas, free to play y en la tienda de los eventos, free to play. Listo. No es mucha la estadística, pero ahí va a ir trabajando. Luego tenemos esto de abnormal, que pues acá nos da ataque. Si es cierto que nos puede estar aumentando la estadística de ataque, que de manera free to play funciona. Además tenemos defensa, personaje defensor, pues va a estar más tiempo en el campo. Y aunque es un defensor que hace daño, igual, es defensor, va a absorber mucho daño y se mantiene ahí. Es un personaje súper curioso, súper interesante, que realmente vale la pena sacar. Luego tenemos esto, lo de los equipamientos. Ya lo estoy trabajando, como se fijan, tengo que buscarle en manufacturera y hacerle overload. En overload, ustedes ya van a ver qué efectos le van a ir colocando al personaje, teniendo en cuenta que es rifle de asalto. Tenemos una pasiva que es con 300 disparos, entonces estaría bueno buscarle la de máxima capacidad de munición para favorecerle esa misma pasiva de los 300 disparos rápidamente. Listo. Ahora muchachos, lo siguiente, cuando tengan overload, pues sí, irle subiendo nivelito para que les vaya aumentando la estadística y quede mejor. Se fijan que ya con eso vemos que necesita bastante inversión para sacarle provecho de manera free to play. Esto que les estoy comentando, obviamente los ballenas lo van a hacer y lo van a hacer re rápido porque tienen más recursos. Pero tranquilos, porque de igual forma le van a sacar provecho a este personaje y va a ser divertido utilizarlo con lo que les estoy diciendo. Lo siguiente, las skills muchachos. También otra cosa súper importante que va a necesitar bastante inversión. Sí, recomendación, llevar las skills simétricas porque, por ejemplo, la 1 trabaja con la 3. Entonces, pues necesitamos ahí esa sinergia, por ende, aumentarle los niveles. Yo la estoy llevando simétrica porque quiero sacarle este máximo potencial. ¿Qué sucede? Que acá necesitamos manuales, gente. Y los manuales saben que es un recurso también muy importante en el juego, que lo conseguimos en la Simulation Room y en los eventos. Entonces acá necesitamos la inversión para aumentar todos estos números y que se traduzca en más daño, sencillamente más daño. Por ejemplo, la primera skill, saben, que escala con máximo de vida. A la final, luego de hacer 3 veces la burst skill, vamos a hacer muchísimo más daño. Pero para esto, pues necesitamos invertirle para aumentar estos números. Ahora también, un dato importante. Este personaje, para sacarle su máximo provecho, tiene que durar bastante en el campo para alcanzar esto 3 veces. Estas 3 veces es que activemos la especial 3 veces. Entonces, en comienzo van a ver que 2B va a ser muy poquito daño. Ustedes dirán, no, este personaje no es lo que dijeron. En comienzo hace muy poco daño, pero conforme aumente el combate en cuanto a duración y que tengan esta buena cantidad máxima de vida, va a ser muchísimo más daño. En PvP también funciona bacano. No es la unidad más rota. Teniendo en cuenta este juego de skills, muchachos, y como le vayan a invertir, pueden tener un personaje haciendo daño y durando infinidades. Está bastante bueno en todos los ámbitos. Tal vez en algunas de historia no funcione muy bien porque hay unas stages diseñadas para personajes en concreto, con enemigos en concreto que no le pueden sacar el mejor lado a 2B. Bueno, tal vez solamente disparando, pero en cuanto a habilidades, van a haber algunos stages en la historia donde no les va a funcionar el personaje. Pero para PvP en general, solo raid, union raid y en el mismo PvP en la arena les va a funcionar, muchachos. Entonces acá la cuestión también es invertirle un poco a estas skills. Entre más puedan, pues muchos mejores números, así que más daño, muchachos. Y luego con los cubos. Pues acá lo preguntaron en directo y sí, básicamente los cubos que se equipan a un personaje rifle asalto, porque ya es rifle asalto. Entonces, el resilience, el de recarga y el bastión. Los dos cubos azules. Los dos les trabajan bien. Hay muchos que están utilizando el de bastión y les está dando buenos resultados porque aumenta más las rondas en cuanto al cargador del arma. Lo que se traduce, pues también en buscar rápidamente la pasiva, por lo menos la de los 300 tiros. Y con esto, pues estamos haciendo más daño, muchachos. Es que definitivamente es un personaje súper loco, interesante, defensor, pero haciendo daño que escala con vida. De todas maneras, sí, la estadística de ataque no es muy alta, pero entre más copias tenga, entre más inversión de recursos, que de manera free to play, como les digo, se puede hacer una mejor estadística de ataque, así que una con la otra va a estar haciendo mucho más daño. De hecho, ustedes ya habrán visto en internet, se le están sacando cálculos y se ha demostrado en algunos casos que puede ser el personaje con más daño dentro del juego. Pero ojo, no en comienzo, sacándole todo el provecho, tiene unos números increíblemente altos. Parece que no son los más altos de todo el juego, pero requiere inversión. También recuerden que otra forma de aumentar las estadísticas de manera free to play es con el bond level, lo que vemos en el command center. Entonces, veámoslo rápido para los jugadores que de pronto tengan confusión en ello. Y aquí, en el outpost, en ese micromundo de las niques chivis todas bonitas, nos vamos a dirigir al command center. Una vez dentro del command center, nos vamos a donde siempre aconsejamos las niques, que sería acá en advice. Luego, vamos a buscar a 2B, muchachos. Y recuerden que como los personajes de colaboración no tienen nada que ver con el lore de nique, no pueden entablar una conversación con ellos. Entonces, directamente lo que tienen que hacer es darles el regalo. Y son estos que vemos acá. Entonces, los que tengan corazoncitos son los que tienen afinidad porque es manufacturera abnormal. Entonces, tengan en cuenta que esto es aumentar de rank, o sea, de level. Y entre más vamos aumentando, pues vamos recibiendo estadísticas. Entonces, fíjense acá. Vida, ataque, defensa en rank 1, 0. Entonces, le vamos a dar 1 para subir el ranking. A ver, vamos por acá, le vamos a dar estos 2 de prueba. ¿Listo? ¡Bum! Subimos a rank 2, muchachos. Entonces, fíjense, nos aumentó estadísticas. Vida, 700, ataque 19 y defensa 6. Nosotros vamos, revisamos aquí. Lo tenemos, ¿no? Entonces, si le metemos otros 2, pongámosle ahora este. ¿Listo? ¡Bum! Ahí está. Subimos a rank 3, muchachos. Vuelve y aumenta la estadística. Fíjense, ahora la tenemos en 1000. Entonces, esta es otra manera free to play para aumentarle las estadísticas al personaje y sacarle más provecho con todo el juego de skills y como la vamos a estar llevando en combate. Ahora, recuerden que lo del rank tiene un límite. Rank 10 es el límite cuando no tiene dupes. Y cuando tiene más dupes, pues tienen ahí al rank 30, que se traduce en un montón de estadísticas. Pero de igual forma, muchachos, sin dupe, a rank 10 va a aumentar estadísticas para favorecerles lo que necesitamos de 2B en combate con su máximo de vida. Y pues lo otro que también juega un papel importante en defensa y en ataque. Y seguro algunos se estarán preguntando, ¿de dónde consigo estos tickets? Se sacan dentro del juego, muchachos, jugando sencillamente, haciendo las misiones secundarias bla bla, las misiones del mismo evento, haciendo el login del evento, como es un personaje colaboración, pues lo que nos regalan en el login son tickets para el bond level de manufacturera abnormal. Y en la tienda de Senti también la pueden sacar muchachos semanalmente. Y entre otras formas, ustedes van a ir encontrando estos tickets y son para aumentar el bond level. Entonces, para llegar más rápido y con los otros personajes de colaboración, pues van a ir consiguiendo estos. Se sacan de manera free to play, muchachos. Listo. Con eso, muchachos, tenemos ahí las maneras free to play para sacarle provecho al personaje. Y sí, es un personaje diseñado para ballenas, como vieron con las copias. Tranquilos, no se frustren. No se frustren. Esto pasa en todo juego gacha, no importa el juego gacha que sea. Más dupes, personajes más fuertes. ¿Quién lo logran? Las ballenas. Pero la gracia es divertirse. Por ejemplo, ahí la ven con la copia, yo estoy contento, muchachos. Si se pueden dar el lujo de sacarle más copias, pues adelante, van a tenerla mejor. Pero con lo que les mostré, les va a funcionar bastante bien como free to play. Ahora, otro dato acá también para finalizar lo que sería sacándole provecho al personaje y son las unidades con las que nos trabajaría bien. Básicamente no es con cualquiera que lo coloquen. Como se fijaron, escala con máximo de vida para hacer daño. Lo que quiere decir que si tenemos otras niques que nos mejoren esto, pues traduce también en mejorar a 2B. Entonces, por ejemplo, una bolsa skill tipo 1 podría ser Mari, de verano. Es limitada, no todo el mundo la tiene, pero podría funcionar. Noise, que es permanente si bastantes la tienen. Ella tiene la característica de aumentar el máximo de vida, les puede funcionar. Y Noise es healer, o sea, healer con máximo de vida combina bastante bueno con ella. Sería algo eterno, gente, la verdad. Tremendo. Luego, en Borseskill 2 podrían colocar a Mastitis. Y podrían colocar a Quincy, que es un personaje free to play, aunque tienen que trabajarla porque está en el centro de reclusión. Pero los que ya la tengan le podrían sacar por hecho. Estas unidades aumentan el máximo de vida. Son las que se me vienen de momento para combinarla con 2B y sacarle máximo provecho. No es que la metan en el equipo de siempre, porque seguramente no ven los resultados. Personaje costoso de inversión en todo aspecto, pero con free to play vuelve y juega nuevamente. Wow, tengo las unidades, pero sí, esas unidades vamos a tener que invertirles también. En equipamentos, en skills, y si las tienen con dupes, pues mejor. ¿Por qué? Eso traduce en pasivas y en habilidades con mejores números, lo que favorece a 2B. Y listo, muchachos. Ahí lo tuvieron un video un poquito largo, pero quería tocar todo este tema en uno solo. Para que también los jugadores nuevos que lleguen y vean el video, pues comprendan un poco cómo va 2B. Repito, no es para frustrarse. El personaje les va a funcionar bastante bien, incluso sin dupes. Pero con dupes, pues mejora mucho más. Van a pasar cosas más rápidas, van a sacar mejores puntajes en otras cosas. Pero hay que tener en cuenta, free to play, ballenas. Eso va a funcionar en todo aspecto en el juego para todo tipo de jugadores, muchachos. Entonces, requiere inversión en cuanto a free to play, como vieron, con los recursos. Entonces, hay que pensar si realmente le van a meter todo o se van a esperar a que lleguen otros personajes. Porque al final estamos en un gacha, ¿no? Entonces, personajes terminan siendo reemplazados por otras unidades. Recordemos que estamos a dos meses del aniversario. Y, hombre, es que Red Hood es la que va a tener que llegar ahí. Pilgrim. Pero va a ser permanente, ¿no? Pero Pilgrim, gente. Lo que quiere decir que de por sí ya estaría llegando rota. Entonces, vemos que Red Hood probablemente, y según algunas filtraciones, información extra, va a ser un personaje atacante. Va a ser un DPS de los potentes. Pero seguramente, al tener una Red Hood, ya automáticamente tendremos un personaje roto. Y fíjense todo lo que hay que trabajar con 2B para sacarle el máximo potencial. Está rota, pero necesita llevar un progreso en el juego. Y unos personajes en concreto para sacarle máximo provecho. Diferente a otras unidades que a veces funcionan casi con todo lo que uno los meta, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso si están siendo free to play. Yo recomiendo sacar a 2B totalmente, totalmente. Ya la cuestión de Dupes depende de cada quien. ¿Es un personaje ballena? Sí. Pero hay que sacarla. Y recuerden que se viene a dos. Entonces, hay que tener todos esos puntos en cuenta, muchachos. Y determinar cómo vamos a invertir los recursos. Lo vamos a dejar por acá, muchachos. Muchas gracias, como siempre, por apoyar el canal. Ya saben, suscribirse, campanita, buen like, comentario. De esta manera, YouTube nos sigue recomendando. Nuestra comunidad crece muchísimo más. Si quieren apoyar muchísimo más todo el contenido de Nike, ahí abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal. Muchas gracias. Y un saludo y agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal por estar apoyando acá mismo constantemente todo el contenido. No solo mirando los videos, sino con esa membresía. De verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo inmenso y por ese hype que tienen todos los jugadores aquí con el juego. Nos vemos a la próxima, que será en breves con más videos y más directos de Gades of Victory Nike. Buen juego y hasta la próxima. Chao. Chao.